Algo que nunca me había pasado en mi carrana como jugador, nosotros somos el equipo, uno de los equipos históricos de Guanacaste, somos el equipo del Cantón y en esta pretemporada no pudimos usar la cancha un solo día tan siquiera ni para entrenar y eso es duro, duro porque es nuestra casa, la sentimos así y hay mucha gente en contra, yo no me quiero meter mucho en ese tema pero el Comité de Deportes está en contra totalmente del Municipal Iberia y es una lástima, es una lástima porque hay intereses de por medio que no debería ser así, el Municipal Iberia es el patrimonio del Cantón de Iberia y el Comité de Deportes creen que son los dueños de Iberia y no es así, no es así, es lamentable, son tantas cosas que quisiera decirlas pero no me toca a mí, pero sí como le digo, nos pasó algo que nunca me había pasado en realidad, no hemos tocado el Edgardo desde la última fecha que nos tocó jugar ahí, normalmente en pretemporada nos había entrenado, jugábamos amistosos y en esta no pudimos, es una lástima tener un estadio tan bonito y que no le den el mantenimiento que se merece el estadio, es ilógico o es lógico que si usted mete cuatro partidos en un solo día de Juegos Nacionales a como estuvo el invierno en Guanacaste, ninguna cancha va a aguantar, es sentido común y Iberia tiene cuatro o cinco canchas de primer nivel donde también hubieran podido repartir los partidos, pero hay mala fe, hay mala fe, eso se nota a lenguas, en el Comité de Deportes del Iberia hay gente que es anti-municipal Iberia y que no se les olvide que el municipal Iberia es patrimonio del cantón, patrimonio del cantón y ellos no son los dueños del cantón. Lamentablemente sí, sí, me encantaría dar nombres, pero no me toca a mí, no me toca a mí, sí por supuesto, los veo todos los días, llegan a tomar fotos, a veces estamos entrenando, buscando cualquier pretexto para cerrarnos las canchas, cualquiera y es lamentable de verdad, es lamentable, ojalá el cantón del Iberia, el aficionado municipal Iberia se manifieste pacíficamente, que creo que todos somos gente, si algo nos distingue a los costarricenses es eso, la cultura y tenemos como manifestarnos pacíficamente, pero yo creo que lo que está haciendo el Comité de Deportes es lamentable, es lamentable y le digo de verdad, cuando hablo lamentable es que quisiera hablar de un montón de cosas, cuántos cantones quisieran tener un equipo en primera división, un montón, un montón, cuántos han luchado para tener un equipo en primera división, la inversión que se hizo en el municipal Iberia ha sido grandísima, este equipo tenía enormes deudas que las asumió la nueva administración, incluso la Coaflote devolvió el equipo en la primera división, le devolvió el orgullo a los liberianos, un equipo histórico, un equipo que fue campeón nacional que tiene una estrella en su escuro, que es de los liberianos, pero hay gente en el Comité de Deportes que no quiere este equipo en Liberia, ¿por qué? no sé, no sé cuál será el daño que le hicieron, la verdad, y es lamentable, lamentable, porque les repito, ellos no son los dueños ni del estadio ni de las canchas, son facilitadores, nada más, nada más, y es lamentable, porque el municipal Iberia tiene alrededor de 250 niños en su liga menor y los ha sacado de barrios marginales, de muchos vicios y es hoy por hoy el municipal Iberia el que recluta más niños del cantón y los saca de esos lugares y los invita a jugar fútbol y alejarlo de las drogas y un montón de cosas más, no hay otro, no hay otro.